Yo no sé poder Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido y mojado en llanto pedirle perdón La vida imagina llorar, ni mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo No hay que tocar de los rencores, ni del orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama, si ha fallado decir perdón Vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento yo conocí mi error Y le pedí perdón Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si pueda soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir que lo yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo, yo contigo estoy Yo contigo estoy, yo contigo estoy Y él mira por la mente Y yo contigo estoy, no te indica más Y entre copas de licor, no soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor, y yo espero en la escalera por ti Me queda una migaja de amor, para calmar mi pasión Y yo, yo no he perdido la esperanza nunca De llegar hasta tus corazones Y de escucharte decir que me amas Que eres tú mi única ilusión Ese día me vestiré de orgullo Y escribiré la fecha en un papel Buscar a un padre que nos bendiga Que nos libre de todo padecer Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me soñara entre tus brazos Ay amor, da una oportunidad Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer Báilalo, machimbo 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 Gracias.